Primero gracias, para mí es un orgullo, un honor, es mi tercera vez que estoy aquí en la Casa de Altos Estudios y bueno, en esta ocasión traigo una muestra de Maradona, un homenaje propio y como artista dedicado a la temática siempre del fútbol es un orgullo un orgullo poder presentarlo en La Matanza, primeramente, pues es una muestra que va a ser itinerante pero bueno, abrirle la posibilidad a todos los estudiantes que puedan conocer la muestra Traté de elegir imágenes que a mí me hayan dicho algo, me emocionaran en algo desde las imágenes que está él posando con la selección antes de arrancar el partido a imágenes simbólicas como la que tengo atrás mío o la que fue el partido con Inglaterra al final de su gol histórico o la otra imagen que también había seleccionado fueron todas imágenes que traté de ser puntual en su carrera futbolística o sea, imágenes que emocionaran y que emocionaran a todos los futboleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!